la pregunta expresa dijo que es falso que quiera cerrar la basílica de guadalupe como círculo en redes ya no saben qué inventar para afectarnos es absolutamente falso la basílica es quizá el centro religioso no sólo más importante de nuestro país sino de américa latina y del mundo la devoción a la virgen de guadalupe de nuestro pueblo es enorme dijo que se prepara para el debate del próximo domingo de nuestro lado será de propuestas tenemos el mejor proyecto y además el apoyo del pueblo de méxico se le preguntó si no le incomodaba que manuel lópez san martín uno de los moderadores ya tiene las preguntas no debería hacerlo deberían de recibir las preguntas esperemos que se actúe profesional en ciudad de méxico la candidata presidencial de la coalición fuerza y corazón por méxico xochitl galvez reconoció el rechazo que le tienen los jóvenes a la clase política y aceptó que en todos los partidos hay gente buena y mala cuestionada por estudiantes del instituto tecnológico autónomo de méxico sobre cómo puede representar ideologías distintas de los diferentes partidos que la apoyan de verdad que si debe ser un asco para los jóvenes versus políticos y decir por quién decido yo lo único que les puedo decir a los jóvenes es efectivamente yo no era la candidata de los partidos un dirigente me dijo no te equivoques no te vamos a apoyar está bien ustedes decidieron apoyarme conseguí el millón de firmas y estoy aquí entonces fui candidata por ese millón de ciudadanos argumentó que pese al apoyo que tiene del pri pan y prd ella representa un proyecto ciudadano y estará rodeada de personas capaces más allá de cuotas de poder para cada partido en baja california sur el candidato del movimiento ciudadano a la presidencia de la república jorge álvarez maynes reconoció que nadie vota por alguien que no conoce por lo que su primera apuesta fue la de revertir esta situación y en un mes ha logrado pasar del 15 al 40 por ciento de posicionamiento ante estudiantes de la universidad de tijuana en esta ciudad donde se presentó para un conversatorio dijo que con el acceso a los tiempos del estado en radio y televisión la visita a las universidades del país y sobre todo con los tres debates presidenciales espera seguir escalando en el posicionamiento y que la gente conozca y compare sus propuestas la primera condición para que voten por ti es que te conozcan nadie vota por algo que no conoce y además el posicionamiento es un fenómeno que se da de manera escalonada expresó con información de agencias y de jesús jiménez con la edición de hugo blanco para despega con chichuy ulises juárez